Johnny, ¿cómo eras antes de conocer a Cristo y antes de conocer este sensacional ministerio? ¿Cómo era antes de conocer a Cristo? Un chico normal, normal para el mundo. Me gustaba mucho ir a bailar, realmente ahí es donde yo encontraba momentos de felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué yo no dijiste necesito de Dios? ¿Qué pasó en tu vida como para decir necesito de Dios? Si vos eras feliz, si vos eras una persona alegre, que tenía creo que lo que un chico del mundo quiere. ¿Por qué? Porque, ojo, realmente esto no lo sabía nadie, solo yo. Lucha interna. Eran a veces llegar a mi casa y estar triste y no sabía por qué. De llegar, acostarme y ahí, digo, estoy triste. Y por ahí capaz que me salía una lágrima y me decía, pero, ¿por qué? Si tengo todo. Yo me pongo de novio, conozco una chica, me enamoro de esta chica. Y bueno, yo planeé muchas cosas y a mi manera, ¿no? A como ama al mundo y conozco el amor diferente. Pero yo lo amaba y era todo. Y en un momento de la vida, se va. Se va, se fue. Y realmente, a mí, quedé destrozado. Realmente era algo que yo no podía entender. ¿Por qué? Y realmente el dolor era mucho y no encontraba más sentido a nada. Y bueno, otra vez viene mi amigo y me cuento una historia. Y realmente Dios, este día, transformó mi vida para muchos. Realmente ese vacío que yo sentía en mi corazón, realmente Él lo quitó, lo restauró. Y realmente me dio, realmente me dio amor, algo que yo no tenía. Me dio una familia. Y realmente, yo no sé qué hubiera sido mi vida si hoy no tengo a Cristo. Realmente, hoy puedo decir que tengo todo. La familia que está atrás, no nos mandó a saludar, Nico, Nico, Nati. Realmente, los chicos, realmente me dio una familia que yo no tenía. Realmente, yo no sé qué, qué haría. ¿Volverías atrás? Jamás. Jamás volvería atrás. Sé lo que fue. Lo gusté. Pero no volví. Hoy tengo a Dios. Proveí a Dios. Y realmente no volvería. ¡Vamos! Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido este honor. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quien doy. En su gozo fuerte soy. Amén. 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 Sí, sí, señor, sí, señor, sí, sí, señor, amén. Ahora sin la música, no quiero escuchar a ustedes. Sí, señor, sí, sí, señor, sí, sí, señor, sí, sí, señor, sí, sí, señor, amén. Dios cambió tu vida. Más fuerte, más fuerte. Sí, señor, sí, sí, señor, sí, sí, señor.